muy buenas amigos de youtube aquí mister janatan y vamos a jugar a super mario 64 y en el día de hoy es el momento de el mundo 11 el mundo y es fue el único que no lo descubrí cuando lo jugaba por primera vez y además ni siquiera puse atención lo del espejo y todo eso e incluso podría decir que hasta intenté ir adentro del espejo y no resulta que eran todos los reflejos el espero nos mostraba en donde estaba el cual el mundo 11 pero hasta en super mario 64 10 lo descubrí y aquí vamos con un mundo de agua más comencemos y y ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un momento! ¡Ah! Hay un cofre... Hay un cofre... Por aquí... ¡Moneditas! ¡Ah! ¡Claro! Creo que me equivoqué de... Nivel del agua... Y... Bueno... Vamos... No hay problema porque... Eso lo puedo cambiar... Puedo cambiar el flujo del agua... A través de esas... Gemas... Para subir o bajar el nivel del agua... No, no hay problema... No hay problema... ¡Guau! De casualidad... Plastea uno de esos bichos del agua... Una casualidad... Este... Este... Ya es el tercer... Nivel con agua... Junto con... ... Holly... Eh... Holly Roger Bay... Como... Lo de... Direct Direct Dogs... En donde uno de ellos es... Estaba el submarino... Como... Cabe adivinar... El submarino... El rey koopa... Es difícil... Ah... La quito no puede... Girar... Todos los 360 grados... Pero bueno... No pasa nada... Vamos a intentar... Subir... Aunque... Si que es difícil... Si que es difícil... Subir... Para esas plataformas... En... Salto... En... Salto... Mortal... Mmm... Ya me imagino... Porque no... No podía subir... Y era por... Porque estaba muy elevado... Mmm... Shocking... Arrow... Ups... Casi me quemo... Y... Conseguimos... Nuestra primera estrella... Y... Vaya... En la cima del pueblo... Esta vez si... Voy de... Recuerdan... Hay... Hay veces que recolecto... Las estrellas en orden... Y hay otras veces en desorden... Miren... A ver... Puras monedas... Ese fuego... Se acerca... Peligrosamente... Vamos a explorar... Un ratito... Que... Explore... No es nada malo... En la cima... Pero... Podría empezar... Elevando el agua... El nivel del agua... Pero... No importa... Eso no es problema... Eso es.. ¡No es una caja! Con un ratito... El nivel del agua... Unerguís... Deja... Un fraco... Deja... No, pero... Vamos a subir a la plancha, vamos a caminar por la plancha, así gateando porque es seguro. Tenemos que cuidarnos de ese enemigo que nos puede pillar y lanzarnos, vamos a caminar despacito y con buena letra. Ya, despacito, despacito, poquito, poquito, sobrante, despito. Ya casi llegamos, bueno, esta latitud no me ayudó, un segundo. Tan cerca y tan lejos, ya casi llegamos. Bueno, al menos no recibí las quemaduras. Ah, y claro, como no veo, casi nada. Bueno, voy a tocar cambiar al modo de cámara de Mario. Uy, si se da vueltas, que a gusto. Vamos con el Lakitu. Ups, me equioqué. Me pregunto dónde será el bobón. Ese Lakitu tiene sus limitaciones para girar la cámara, pero bueno. Vamos a ir... Por la estrella. Secretos en las sombras y el cielo. Vamos a empezar desde arriba. Un milagro que no me dio. Aquí lo más seguro. Primero vamos por este secreto. Primer secreto. Conseguido. También podría usarse para reconectar monedas. Vamos a ir en orden ascendente. De acuerdo al nivel del agua. Y no pillé. Bien. Vamos a nadar. En esa caja también debe haber secretos. En esa caja también debe haber secretos. En esa caja también debe haber secretos. Yo pensé que sí. Segundo secreto encontrado. Llegó el momento de bajar por completo el agua. Vamos. Vamos a ver si... Veamos una cosa. Las cajas se regenerarán después. No. Por aquí no hay secretos en las cajas. Vamos. Ojalá debe aparecer Простоson arrows. ¿Qué duerna será? No. No gracias. Ojalá se alimenta el agua. No hay nada. No hay nada. me caí, me da curiosidad, a ver si ahí podemos encontrar a la bomba o no, no, podría ser igual yo, no, olvidenlo, si que me estaba esperando, mientras más alejado esté mejor, y ahora ya tenemos la estrella, y no queda en el momento de subir el nivel del agua. Por aquí parece, aunque no lo crean, por aquí es como una especie de pueblo o algo por estilo, que se inunda, según el nivel del agua, secretos en las sombras y el cielo. Y hasta aquí lo vamos a dejar, si les gustó, no duden en darle un like con el poder de las super estrellas, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con tus amigos, esto es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Chau! 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 Chau.